Conoce los canales de atención de la Unidad para las Víctimas. Unidad en línea. Para acceder, ingrese a www.unidadvictimas.gov.co y haga clic en Unidad en línea. Allí podrá hacer consultas, aclarar dudas, consultar su estado en el Registro Único de Víctimas o el estado de solicitud de atención humanitaria. Líneas de atención telefónica. Contáctenos vía telefónica llamando a la línea gratuita nacional 018-091-1119 y en Bogotá marcando al 601-426-1111. También puede comunicarse vía fax seleccionando la opción 8 en cualquiera de las líneas de atención. Línea de autoconsulta telefónica. Puede comunicarse desde su celular al número 121 para consultar información sobre atención humanitaria, oferta institucional y el estado de sus derechos de petición. Servicio de mensajes de texto. Usando el código 87305 puede encontrar el servicio de chat por mensajes de texto. A través de este canal puede hacer consultas y recibir información personalizada. Para acceder a este servicio no es necesario tener minutos o plan de datos. Canales de atención virtual. Para un acceso inmediato y personalizado con nuestros orientadores contamos con un chat web y servicio de videollamada. Ambos están disponibles en www.unidadvictimas.gov.co haciendo clic en el botón ubicado en la parte inferior derecha de nuestra página web. Correo electrónico. A través del correo electrónico unidadenlinea.unidadvictimas.gov.co puede presentar novedades en el registro único de víctimas con el envío de soportes para la actualización de datos. Mientras que a través del correo servicioalciudadano.unidadvictimas.gov.co atendemos peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Además, tenga en cuenta que seguimos atendiendo de manera presencial en los 35 centros regionales de atención a víctimas y en los 219 puntos de atención a víctimas ubicados en toda Colombia. Unidad para las víctimas.